chicos hoy un entrenamiento centrado en el trabajo del core vamos a empezar boca arriba vale para todos aquellos que se nos caiga un poco la calencia atrás colocamos un poco de altura debajo de la cabeza para mantener una línea desde ahí y empiezan a respirar expandimos un nuevo dentro estirando los brazos, prolongando los dedos hacia el derecho, cogiendo aire exhala, volviendo a la posición vamos a repetir, seis veces bien, colocamos los brazos en 90-90, abrimos hacia el suelo seis, exhalo vuelvo dos más bien, y ahora vamos a combinar un poco, abrir con alargar, vamos a alargar hacia todos los brazos creo que la damos seis veces también, vamos a abrir, cogiendo aire exhalo y vuelvo a abrir inhalado exhalo para volver dos 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 más una más descanso, bien vamos a repetir este módulo tres veces, ¿vale? vamos a repetir este módulo tres veces, ¿vale? acordaros, brazos extendidos hacia arriba, bien luego, brazos se cierran en el suelo y, por ejemplo, en la tercera vuelta ponemos a abrir y volvemos a expandir hacia atrás los brazos, ¿vale? todo ello, si hay repeticiones, comenzamos un 90 dos más dos más bien, y tercero abrimos y extendemos hacia atrás una más descalzo descalzo y vamos con la tercera vuelta y vamos con la tercera vuelta quiero que tus cabos se salen, que se muevan lo posible endo vamos con la mano abrimos bueno bien lanzamos desigualdicinos tres abrimos con los brazos Bien, abrimos. Vamos más. Bien. Vamos a centrarnos un poco más ahora en la cadena inferior, ¿vale? Chicos, centrarnos en la cadena, la cintura lumopélica y, en consecuencia, las piernas. Vamos a colocar un pie encima, desde aquí. Vamos a abrir la rodilla hacia afuera, cogiendo aire. Exhalo por la boca. Seis veces. Dos. Arreglando. Exhalo por la boca. Vamos. Dos. Quiero que busques espacio en tu pierna. Ahora escogiendo aire, exhalas para volver. Cuatro manos más. Bien. Vamos a aumentar la venta. Inhala. Descender. Exhala para volver. Quiero que mantengas el control. Cada vez que exhalas, el ombligo vaya adentro. Mantengas la estabilidad sobre tu cor. Dos. Cuatro. Seis y seis. Caldera arriba, seis veces. Inhala, al subir, exhala el cerebro. Dos. Bien, apoyo y descanso. ¿De acuerdo? Tres ejercicios, chicos. Primero, pierna elevada para abrir bien la cadera. Segundo, arcos de fémur, inhalando al descender, todos seis. Y por último, puente con las plantas apoyadas y las rodillas mirando hacia afuera. Tres, dos, uno, inhalo, abro. Tres, dos, uno, para ir a la reña media. Bien, en noventa, noventa, seis, seis, doce, total. Busca el suelo, la tela que no tocaría en su sitio. En noventa, noventa, controlada desde la abdominal y alabada de descender. Exhala, ahora bien. Vamos, 10. Dos más. Una más. Apoyo, plantas pegadas, cadena arriba, inhalando, exhalo, descendo lento, siento la pelvis que llega al mismo tiempo, no que llega a un lado y más el otro antes, parece súper importante eso, mantenga simetría, tres. Abre la cadera, subido, sin desnudio. Apoyo, descanso. Pongo un poco el cuerpo, ya sabéis chicos, me gusta siempre mover el cuerpo en tercer ejercicio para denunciar la misma posición. Bien, vamos a volver, misma posición. Vierna encima de la rodilla, rodilla de dilución, línea atrás y la rodilla. Exhalo. 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 Bien. 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 Siente que la pierna siempre se mantiene a la misma distancia que el talón del glúteo, que controlas constantemente la tomen, que la pierna se mueve en línea y que las palmas van a mirar hacia el techo y empuja el suelo. Punta las plantas, lleva los rodillas hacia abajo, empuja entre ambas y eleva la cara arriba. Bien. Descansa. Vamos a continuar. Brazos y vamos a irnos con las piernas ahora, ¿vale? Dos piernas elevadas, dos brazos extendidos. Vamos a llevar un brazo hacia atrás y una pierna hacia adelante a la vez que cojo aire. Noventa. Seis y seis más en total. Bien. Apoyo en cadera arriba. Llevamos la pierna y descendemos seis veces. Cambio. Siente el glúteo. Lleva la pierna en rodillas. Dos más. Bien. Apoyo. Y desde esta posición vamos a extender la pierna hacia el suelo. Volviendo. Exhalo. Seis veces. Siente que la soportación es del abdomen. En los lugares que hay que exhalo, inhalo, expando. Unas. Cambio. Unas. Cambio. Unas. Dos. Unas. Apoyo. Bien. Manos a las rodillas. Cambio. Lleva la espalda. Me puedo cerrar un poco de mí si quiero. Tengo una pequeña pelota. Cielos. Bien. Segunda vuelta, chicos. Exactamente igual. Brazos alargados. Pierras en la venta. Manténos a las distancias. Vamos atrás. Y en ando. Exhalo para volver. Busca espacio atrás, y adelante, y adelante a tu cuerpo. Seis más. Dos. Una. Muy bien. Bien, ahora con la pierna elevada, siente el pie sobre el suelo, y quiero que inales empujando hacia arriba, elevando la cadera, exhalando para descenderla. Seis veces. Dos. Dos. Apoyo, cambio de pie, pierna la mente arriba, misma posición, hombros de los ojos para las ovejas, pecho abierto, lado para abrir, exhalo para descender. Dos más. Dos más. Una. Apoyo, descanso, relaja el cuerpo. Y, en esta posición, vamos con el último, pierna. Se presiona y se va a ir alando, dando el control. Dos. Dos más. Una. Cambio. dos más una bien, apoyo, descanso segunda vuelta, vamos con la tercera descansamos un poco ya sabéis, podéis beber un poco de agua volvemos un poco y volvemos a la posición poco a poco tumbados bien, tercera vuelta chicos seguimos tumbados vamos allá 90 90 es muy importante luego de los brazos contrarios y el brazo hace la contraria mantén la posición 12 total bien, apoyo, cambio bien, apoyo, cambio pierna 90 la posición de la espalda neutro subimos el bloque una más cambio una más bien pierna pierna estirada acordaros sintiendo desde el abdominal inhalo para la cara exhalo dos más una más bien nos incorporamos chicos Vamos a terminar la clase con unos ejercicios ya en vertical de rodillas, incluso a cuadrupedia. Entonces, para todos aquellos que os cueste estar de rodillas, pues bueno, podéis hacerlo también a cuadrupedia, o colocarlo más cómodo o con un poco más de altura. Siempre la altura facilita la postura, importante. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí, para que os controleis la línea vertical desde vuestra rodilla hasta la altura de la oreja. Y quiero que vuestras manos queden delante de los hombros y mantengamos una línea al descender, hasta sentarnos, ¿vale? Y al subir de nuevo a la posición. No quiero que el cuerpo se vaya hacia delante ni hacia atrás, para que te mantengas exactamente igual. Ahora cogemos, exhalamos para descender. Bien. Vamos a ir boca abajo. Quiero que coloquies los codos en diálogo de rodillas, las puntas de los pies en el suelo. Y desde aquí quiero que empuques con los brazos, sepas las escapulas y aguantes 30 segundos. Siente que tus brazos se separan, que tus brazos empujan el suelo constantemente. Exacto. 9 100 10 3 Bien, y desde aquí, vamos a elevar, directamente el esternón, y los brazos extendidos, que van a estar en su cabeza, y se van a volver a alargar. Vamos a habilitarlo seis veces. Exhalo para volver. Finalmente, lo abro, punto escápulas. Bien. Luego, de rodillas, chicos. Bien. Bien. De nuevo, boca abajo. Codos, medias, mis orejas, puntas, los pies en el suelo, empujo con los antebrazos del suelo, separando las escápulas, y me mantengo en la posición. Quiero que siempre te sientas lejos, tus escápulas también lejos de la columna, buscando espacio en la zona posterior. Y la movida siempre vea un puño del esternón. Bien. Pues atrás. Tomo, y ya. Seis veces, chicos. Empujo con el abdomen en el suelo fuerte, y nada, exhalamos, llevando el ombligo adentro. Dos más. Bien. Y la tercera y última punto de este bloque. Entonces, lo importante de este ejercicio, vuelvo a repetir, es para poner una valla por el rato perpendicular al suelo, que seamos conscientes de nuestro cuerpo y capaces de poder mantenerlo constantemente dentro de la transición de manera correcta, sin movernos demasiado hacia delante o hacia atrás, incluso hacia los lados. Yo, por ejemplo, no tengo espejo, tampoco me estoy viendo realmente, y seguramente no lo haga perfecto, pero bueno, es importante que sintamos como lo estamos haciendo, y luego sí que, pues en algún momento nos podemos ver, para ver el efecto que nosotros tenemos dentro, y cuál es el resultado luego fuera. Vamos, bien, ahora, ¿vale? Desde las manos a los hombros, siento, con una repeticula del suelo, y nada arriba. 1, 2, 3, 2, 4, 1. Empujo con la asensura también. Busco espacio y aguanto. 10. Seguir empujando, seguir manteniendo espacio. Chicos, acordaros que es importante la postura y hacer el ejercicio correctamente. 3, 2, 1. Inhalo a largo. Exhalto 6 veces. Una más. Bien. Vale, vamos a columpiria, chicos. Manos de abajo de los hombros, unidas de abajo de las caderas. Desde aquí. Quiero que sientáis bien la postura. Quiero que expandáis y abráis hacia arriba, cogiendo el aire. Exhalo para descender. Abrimos bien la columna, exhalo, subo arriba. Exhalo. Bien, desde ahí, a largo, brazo y pierna contraria, pero que la mano vaya hacia el suelo, la pierna también, y subamos hacia arriba y arriba. Tocar el suelo a la vez, coger arriba, cambio. Bien, por aquí ni yo, ni yo, ni yo, vale, ahora robo. Bien, desde ahí, seguimos con dos medias. Quiero que extiendas tus piernas y quiero que abras una pierna, abras la otra y vuelvas a cerrarla, doce veces. Constante la respiración, pisando bien el suelo, sin mover la cadera, trabajando bien tu cuerpo. Cuatro, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una, bien, apoyo y descanso. A los 30 a 40 segundos y volvemos con la segunda vuelta, chicos. Muy bien, esto ya veis que es un poquito más intenso, al estar boca abajo, a la postura que tenemos que adoptar también, se complica un poco más. Pero bueno, un ejercicio bestial, si alguien le muestra las muñecas, puede apoyar las manos también en una zona un poco más alta, los ladrillos, o incluso, bueno, mucho trabajo, ¿vale? Bien, volvemos, volvemos a expandir y a agarrar el brazo y pierna. Desde aquí tocamos, inhala para subir. Cambio, alargo, toca, recuérdate, inhala para elevar, exhala toda la vez. Bien, exhala todas las piernas. Abre, abre, cierra, cierra. Uno. Dos. Seguimos más. Una más. Relajo, descanso, chicos, vamos para la tercera y última vuelta. Acordaos los ejercicios, muy importante, la postura, mantener siempre que expandimos, mantener los brazos, los miembros contrarios, la mano como la rodilla, en la posición, y utilizar la respiración para poder movernos correctamente. Última. Tocamos el suelo. Punte bien, inhalo para subir. Exhalo, desciende. Cambio. Agarra tu columna. Con la exhalación, desciende. Tocó suelo y tocó. Techo a subir. Dos más. Una más. Bien. Y terminamos. Abrimos bien las manos, dedos, pies atrás. Una. Cadera estable. No queda nada. Seis más. Cinco. Cuatro. Dos. Una más. Apoyo. Descanso. Y relajo al cuerpo. Por favor. Gracias, chicos, por estar un día más. Nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo.